Es todo lo que soy Es todo lo que soy En la ciudad de Culiacán, en México Un concurso que fuimos invitados a hacer Que entregamos en fin del año pasado Y que terminó sin conclusión el concurso No hay resultado Pero un poco para compartir lo que estamos haciendo más recién Aquí pensaba mucho, aquí por la primera vez en mi vida, naturalmente Que hablo en un lugar tan especial como en la quiesa Y quería presentarles como para compartir una cosa Que cuando me invitaron a hacer este proyecto Es muy raro para un arquitecto hoy día Pensar en un espacio así Que es un espacio que se dice Un auditorio para 500 personas Que es una quiesa, no es un auditorio Y todo lo demás Son consideraciones de hacer De este espacio Un espacio que remita A los ritos A lo que se quiere hacer Es una quiesa Es una quiesa Para un proyecto Muy interesante Y aquí esta maqueta Voy a intentar mostrar rapidamente El sitio donde estaba ubicada La quiesa Que tenía una característica De que Se ubicaba Sobre un monte Más o menos Ocho metros Arriba de la calle Pero un monte muy pequeño Donde solamente tenía la quiesa Entonces un tema Que tratamos mucho Con mucho cuidado Era de cómo llegar Hacia arriba Porque es donde Yo estoy intentando Fugir de la luz Para ver a ustedes Creo que La luz me persigue aquí No, pero está bien Como es necesario Entonces de cómo llegar ahí La quiesa que Quería mostrarles De cómo la hicimos Está hecha de tres cosas Que son idénticas Son tres paredes Exactamente la misma pared Pero después está ahí Una posición Que no se parece Exactamente la misma cosa Cada pared Tiene una extensión De cuarenta metros Y un doble Como está ahí Pero que se apoyan Cada una En solamente Dos columnas Entonces Las tres paredes Encerran la nave De esta iglesia No, aquí creo Que donde estamos La nave principal Tiene como la distancia Entre las columnas Yo creo que Alrededor de Metros No, es así Tal vez Columnas Hacemos la Todo Las paredes Son dobles Porque tiene Quinze metros De altura Para hacer La estructura Más eficiente La hicimos así Y cuando se mira Claro Claro que Las tres paredes Pensábamos también Que remitían A los tres personajes Del nacimiento Que La Que esa Simboliza Pero la Agua Tiene El sentido Simbólico Del nacimiento Del Batismo Para nosotros La arquitectura Brasileira Y todo lo que se puede Hacer con la Agua En este caso Nos parecía Muy apropiado Incluso Para Hacer Una dimensión Que nos parecía Que el plató Sobre la Colina No tenía Porque era Muy Pequeno Y que Que no se estendía Para el lado Ningún Pero había Una vista Hacia Esta parte Aquí A la derecha Que se abría Un lago Que era una vista Muy interesante Entonces Hicimos así Como Las seis colunas Que se ve En esta planta Como los puntos Negros La nave Principal Y Aquí Donde está El altar A un círculo Que Es como Un halo De luz Que ilumina Lo que está Desde abajo Pero mostraré El proyecto Muy rápidamente Aquí En la frente De la De la Quiesa Es una Plaza Que por las Condiciones De clima De un sol Incremente Que hay En Culiacán Nos pedía Para hacer La plaza Cobierta Aquí Un conjunto De De ascensores Que Por donde También Se puede Llegar En la plaza Dos ascensores Bien Después Es un paseo Para hacer Ver las plantas En los niveles Distintos En el nivel De la calle Hicimos un túnel Como que cruza De una calle Hacia la otra Y que hace Como un atajo Para Vincular La avenida Principal Por donde Se entra En este Atajo Y aquí Donde Se está Ubicado Un estacionamiento Muy grande Y claro Que el túnel Para nosotros Remetía A las Catacumbas Entonces Utilizamos Las pinturas Las mismas Pinturas Que ilustran Las catacumbas Para hacer El piso De este túnel Y por aquí Se llega El ascensor Y por ahí Después Una planta Que está En un nivel Intermediario Sobre este túnel Y abajo Por su vez De la nave Principal Y ahí Tenía un programa El último piano Lo más alto Donde Pero aquí Se ve También No No Porque es un Láser Pero un Láser Solo se verá De acá Quería mostrar Aquí Veremos Pero Esta planta Circular Que está aquí Por ejemplo Son las Crípitas Que tendríamos Que tener Y la cripta Junto a una Capilla Por donde Se llega Por dos Accesos Distintos Aquí abajo El acceso Del cura Y para el Público De la parte Superior Entonces Entonces el acceso De la parte Superior Al público Está vinculado Por una Parte A ese Plano Inferior A la Nave Que es un Plano Para Sala De clases Para reuniones Para reuniones De grupos Para Fiestas De la Iglesia De la Quiesa De la Iglesia Desculpe Y también Está vinculado A la Nave Por una Rampa Que sube Al piso Superior Por donde Se llega Al piso Principal Bien La Cripta Que es la Planta Circular Abajo Ha un Lo Halo De luz Que comenté Es porque El círculo Que Que hace La planta De la Cripta Ha una Fresta En la Nave De la Iglesia Como De 20 Centímetros De Ancho Que Permite Que la Luz Pase Hacia Abajo Como Para Ser Al contrario También Entonces Algunas Imágenes Pero Son Dibujos Solamente Después Todo Que Hicimos La Idea De la Estructura De Hacer La Cubierta Como Una Caja Para Que Nada Salice Más Alto Que Las Paredes Y De Hacer Esta Estrutura Un Poco Como Una Nave Que Una Caja Estrutural Una Estrutura Que Se Assomilia Mucho Embora Echa De Outro Modo Con Con Hon Cha Que Todos Con Si Es todo lo que soy, es mi amor mi corazón Es mi sueño la ciudad que queremos construir Con respeto y unión, es mi casa, es lo que soy Es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad Quintos te queremos Alcantía Metropolitana